Los agentes de la Oficina de Investigación y Accidentes de Tránsito OIAD fueron los encargados de realizar el levantamiento del cadáver de un ciudadano que fue atropellado por un automóvil en la entrada de la parroquia Pueblo Nuevo, en Puerto Viejo. Dentro de las investigaciones que realiza Fiscalía se podrá determinar la causa del accidente de tránsito y cómo se produjo el mismo. Según los habitantes, ellos escucharon un fuerte golpe y al salir de su vivienda se percataron que sobre un costado de la vía se encontraba el adulto mayor, quien fue identificado como Heráclito Zambrano Entriago, de 75 años de edad. Él siempre venía por aquí, él vendía así panelas, feñiques, vendía. Si no es que ya de poco tiempo ya se le fue como perdiendo la memoria y ya no vendía nada, andaba así nomás. Al sitio también llegó la Policía Nacional, quien alertó a los agentes de tránsito del hallazgo de un vehículo tipo automóvil que fue abandonado por un conductor en el centro del Cantón Junín. Razón por la cual nos encontramos hasta este momento en el punto a la espera de una grúa para poder trasladar el vehículo hasta el centro de retención vehicular del Cantón Puerto Viejo. El cadáver de Zambrano fue trasladado por los agentes de tránsito hasta el centro de ciencias forense en Manta, mientras que la policía, junto al personal de la CTE, trataba de dar con la ubicación del conductor del automóvil implicado en esta muerte. Informó Marcelo Ruiz.